Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de actividades virtuales organizadas por Grupo Binomio 2020. En esta oportunidad, contamos, primero les queremos agradecer la gran cantidad de gente conectada y en esta oportunidad contamos con dos destacados profesionales del medio, el doctor Jorge Weidman y el doctor Ricardo Echoso, quienes abordarán el tema la obesidad y diabetes. En estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, no podemos comunicarnos en forma presencial, pero sí podemos contactarnos a través de la conectividad. De esta forma podemos intercambiar opiniones, debatir temas de gran interés y es por eso que desde Grupo Binomio creamos una nueva unidad de negocios referida a eventos virtuales. A la fecha ya hemos realizado tres congresos nacionales. Quiero mostrarles un pequeño video de lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! La actividad de hoy consta de dos conferencias. La primera a cargo del doctor Jorge Weidman. Su tema es la importancia del líquido del hígado graso en la diabetes tipo 2 y en la obesidad. Luego hablará el doctor Ricardo Echoso sobre las consecuencias menos conocidas de la obesidad. Deseamos que lo disfruten. La otra cosa que les quiero comentar es que después de ambas disertaciones podemos hacer un intercambio. Pueden conectarse ustedes a través del apartado especial que está en nuestra página web a los fines de que hagan sugerencias, comentarios y preguntas con los dos disertantes. Adelante y espero que lo disfruten. Muy buenas tardes. Es un gusto compartirlo con todos ustedes. Gracias. ...de nuestra jornada internacional de actualización en obesidad que realizamos cada año y lo estará también este año mediante en el Congreso Argentino de Obesidad que realizamos junto con la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Así que, de alguna manera, espero que ustedes disfruten tanto como nosotros lo hacemos cada año a este disertante realmente de lujo que tiene no solo nuestro medio, sino también toda América Latina. Muchas gracias, Dr. Guayman, por asistir y por estar en esta tarde con nosotros. El Dr. Guayman es Jefe del Servicio de Diabetes del Hospital Córdoba, director de la carrera de posgrado de Especialistas en Diabetes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, Jorge. A todo el grupo Binomio, les agradezco mucho la invitación. Ahora voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Un segundito. Bueno, lo primero, no tengo conflictos de interés sobre el tema y lo primero es mencionar una pregunta. ¿Por qué es tan importante hablar de hígado graso? 75 a 100 millones de americanos tienen hígado graso o esteatosis hepática, que es lo mismo. El 70% de los obesos con diabetes tipo 2 también lo tienen. El 30 a 40% van a cuadros más severos, que se denominan esteato de hepatitis o NEAS, que consiste en inflamación, necrosis, balonamiento de los hepatocitos y eventualmente fibrosis. Esto es lo que se nomina esteato de hepatitis. Progresa más a la fibrosis y a la cirrosis en casos de diabéticos y obesos. Y el hígado graso no alcohólico es la principal causa de hepatocarcinoma con un aumento del 9% anual. Pero definamos lo que es realmente hígado graso no alcohólico. Es la presencia de esteatosis o grasas mayor del 5 al 10% de los hepatocitos, ya sea diagnosticado por biopsia o por imágenes. Y va de la esteatosis simple, es decir, la presencia simplemente de grasa, a la esteato de hepatitis que recién les acabo de mencionar, incluso cirrosis, con una ingesta de alcohol que debe ser menor de 20 gramos por día en la mujer y menor de 30 gramos por día en el hombro. Lo cierto es que la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipemia, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, son cuadros estrechamente vinculados o relacionados entre sí y con el hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática. Y ya en The New York Times, en el 2014, había publicado acerca del amenazante crecimiento de la enfermedad hepática crónica, la esteatosis hepática, siempre atada o vinculada a la obesidad. La insulina resistencia es parte fundamental, constituyente de la obesidad, de la diabetes tipo 2, del síndrome metabólico y del hígado graso. En cuanto a la prevalencia de obesidad, digamos que en forma sorprendente y alarmante a la vez, va creciendo en todo el mundo como puede verse en esta imagen. Con una prevalencia global, varones y mujeres de 2 billones de individuos con sobrepeso y obesidad, de los cuales 671 millones son directamente obesos, y lo cual ocasiona 3 millones y medio de muertes cada año, con el agravante de que no hay países con disminución de la obesidad en los últimos 33 años. Y además, un crecimiento acelerado del sobrepeso y la obesidad de un 27% de adultos y un 47% de niños desde el año 1980 a esta parte. En cuanto a nuestro país, y desde aquella primera encuesta nacional de factores de riesgo, la del 2005, con el 14,5% de nuestra población con obesidad, saltó en la última encuesta nacional de factores de riesgo, la del 2018 a un 25,5%, es decir, un crecimiento realmente sorprendente. En cuanto a la prevalencia de la diabetes, actualmente hay en el mundo 463 millones de individuos con diabetes, y hacia el 2045, según la IDF, habrá aproximadamente 700 millones de individuos con diabetes, fundamentalmente diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes. En cuanto al síndrome metabólico, es una condición patológica vinculada a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. Con alto riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y podemos ver los constituyentes del síndrome metabólico, que ya lo vamos a ver en más detalle, y figura ahí, como ustedes pueden ver, el hígado graso no alcohólico o estiatosis hepática, que algunos ya lo consideran como constituyentes del síndrome metabólico. Tienen una prevalencia de síndrome metabólico en la población general del 20 al 25%. Existe un alto riesgo de muerte, dos veces mayor, y el riesgo de producir un infarto o un ACV para quien tenga un síndrome metabólico es tres veces mayor. En cuanto a la definición y diagnóstico, es bueno recurrir a las principales entidades internacionales que han estudiado el síndrome metabólico. Y ahí tenemos a la OMS, a la IDF, al panel ATP3, que coinciden en los componentes centrales, que son la obesidad, la insulinoresistencia, la dislipemia, la hipertensión arterial, y a lo cual podría agregarse también la intolerancia a la glucosa o la diabetes tipo 2, propiamente dicho. Y como ya les dije, algunos consideran a la estiatosis hepática ya como un componente más del síndrome metabólico, pero esto está un poco más controvertido. En cuanto a la insulinoresistencia, digamos que se nutre de dos tipos de vertientes. Una vertiente genética, entre las que podemos mencionar a las mutaciones raras del transportador de glucosa a señales intracelulares no identificadas, esas son las vertientes genéticas, y las adquiridas o ambientales, tenemos el sobrepeso, el sedentarismo, el hábito tabáquico, la edad, a medida que avanza la edad, aumenta la insulinoresistencia, medicamentos que generan insulinoresistencia, como pueden ser los corticoides, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad por aumento de los ácidos grasos libres. Todo puede contribuir a generar un estado de insulinoresistencia. importantísima clínica Jorgin, en Massachusetts, el diabético inicia su enfermedad por un exceso de grasa, y el diabético muere también por un exceso de grasa. La obesidad, con sus factores genéticos y ambientales, la insulinoresistencia que acabamos de mencionar, generan un estado pro-inflamatorio, pro-trombótico, con frecuente aumento de la presión arterial y de la disipemia aterogénica. Todo esto se ha dado en llamar adiposopatía, porque la grasa ya no es lo que era antes. Los kilomicrones, las VLDL, los triglicéridos circulantes, son atacados por la lipoproteína lipasa y van a formar dentro del adiposito verdaderas perchas de glicerol, que luego atacados por la enzima lipasa tisular, hormonosensitiva, liberan una gran cantidad de ácidos grasos libres a la circulación, van unidos a la albúmica. Y este aumento de los ácidos grasos libres puede ir por la circulación portal hacia el hígado y por la circulación sistémica a la piel y al tejido celular sucutano. Lo cierto es que ese adiposito grande, distendido, insulino resistente, es un adiposito que tiene tendencia a la inflamación, a la necrosis, a la apoptosis, y como yo les decía, a la insulino resistencia. Produce la liberación, la translocación, verdaderas metástasis de ácidos grasos libres que van a parar al músculo, donde generan insulino resistencia, al hígado, donde pueden producir un hígado graso, y a la célula beta, donde producen beta lipotoxicidad y una alteración en la secreción de insulina. Entonces, lo ideal es que la grasa deba permanecer en la grasa, porque cuando la grasa realmente está en la grasa, protege a órganos y tejidos de la invasión de lípidos, más precisamente de ácidos grasos libres, es lo que se denomina lipotoxicidad u otros denominan grasa ectópica. Lo cierto es que la obesidad inflama la grasa, es un proceso inflamatorio crónico y digamos que todo esto contribuye a que haya más grasa en el cuerpo, más adipocitos distendidos, insulino resistente, más grasa en el abdomen, es decir, la obesidad visceral, más inflamación del tejido adiposo, como decíamos, un proceso inflamatorio crónico, y más grasa fuera de los adipocitos, que es lo que se denomina grasa ectópica. Y todo contribuye al aumento de la obesidad, de la insulino resistencia, de la diabetes tipo 2, que es el que hoy nos está ocupando en la primera parte, por lo menos. Y como decía siempre el doctor Rola, la insulino resistencia es la madre de todos los problemas, pero la obesidad es la abuela. Y mucha razón tenía el doctor Arturo Rola. Acá tenemos la secuencia que yo ya les había mencionado, desde un hígado normal a la estiatosis hepática, que es solo grasa, la estiatohepatitis, donde además de la grasa hay inflamación, necrosis, balonamiento de los hepatocitos, y puede haber fibrosis, y por último ya se llega a la cirrosis, o alteración de la arquitectura lobulizado. Y el hepatocarcinoma, que suele injertarse sobre la cirrosis. Además, hay que tener en cuenta que la estiatosis hepática habitualmente es asintomática, lo que lo hace más peligroso. Lo cierto es que, disculpen, la obesidad, la diabetes tipo 2, y el hígado graso no alcohólico o estiatosis hepática, están estrechamente vinculados, relacionados entre sí, entre un camino de ida y vuelta entre ellos. Lo cierto es que un tercio a dos tercios de los diabéticos tipo 2 tienen hígado graso, y en ellos hay más progresión a la cirrosis. El 74 al 78% de los obesos tienen hígado graso, y si son obesos severos, el 90% de ellos tienen hígado graso. Miren ustedes la importancia de la obesidad en esta patología. Desde ya que la diabetes habitualmente se acompaña en un 90% de sobrepeso y obesidad. El hígado graso en la población general, no hablando de diabéticos ni obesos, es de un 30%. Y de la estiatosis o el hígado graso en chicos es de un 3 al 10%. Ahora, si esos chicos son obesos, sube al 40% el porcentaje de hígado graso. ¿Cuáles son los factores de riesgo del hígado graso? La obesidad, la insulina resistencia, la diabetes tipo 2, la hipertriceridemia, el síndrome metabólico. Todos son factores de riego, pero hay condiciones patológicas que suelen asociarse al hígado graso. Por ejemplo, el hipotiroidismo, la amnea obstructiva del sueño, el hipopituitarismo, el hipogonadismo, la resección pancrético-adenal y la poliquistosis oválida. Entonces, la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo para el hígado graso y viceversa. Aquel que tiene hígado graso hay que investigar siempre si no tiene una diabetes, aunque sea oculta. Y la diabetes tipo 2 es un factor de progresión. Hace que de la estiatosis hepática podamos ir a la estiatohepatitis, a la fibrosis e incluso a la cirrosa. Digamos que entonces el hígado graso es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica y es la segunda causa de trasplante hepático hoy en día después de las hepatitis virales. O sea, segunda causa de trasplante hepático. Miren la importancia que esto tiene después de las hepatitis virales. Acá es lo que yo les mencionaba, el hígado graso, el hígado normal, el hígado graso, la estiatohepatitis, la cirrosis y habitualmente o en un porcentaje se implanta en esta cirrosis un cáncer o un hepatocarcinoma. La estiatohepatitis también se denomina NAS. 3 a 4% de los adultos tienen estiatohepatitis. 22% si son diabéticos. 20% de la estiatohepatitis o NAS desarrollan después cirrosis. Y 10% desarrollan un hepatocarcinoma. y acá podemos ver al este NAS cómo se asocian otras comorbilidades fundamentalmente la obesidad, la diabetes tipo 2, la dilipemia, la hipertensión y el síndrome metabólico. Bueno, la grasa hepática ¿de dónde proviene? De los ácidos grasos libres, de la grasa un proceso que se denomina lipogénesis de novo, cuando el hígado se ve rebasado, saturado en su capacidad de oxidar estos ácidos grasos libres y de secretar tres glicerios en forma de BLDL, entonces se acumula la grasa dentro de la glándula hepática y tenemos la presencia de esteatosis hepática. Ahora me interesa que veamos juntos cómo es la progresión, cómo de una esteatosis hepática yo puedo pasar a una cirrosa y en este aspecto siempre en un ambiente de insulino resistencia con un aumento de la lipolisis, de citoquinas proinflamatorias, una disminución de la adiponectina que es la hormona sensibilizadora por excelencia, un aumento de la insulinemia y un aumento aunque sea pequeño de la glucemia, todo esto constituye la esteatosis hepática porque se han acumulado triglicerios como vimos anteriormente en el hígado. Luego hay lipotoxicidad, siempre hablando de un ambiente de insulino resistencia, hay difunción mitocondrial, estrés retículo endoplasmico, es decir, hay una activación de todas las vías inflamatorias y ahí se constituye la esteato hepatitis. y el último trayecto golpe o hit es la activación de las células de Kuffer que transforman a las células estrelladas en miofibrolastos y entonces se produce la fibrosis y puede llegar a la cirrosis y sobre él puede instaurarse como habíamos mencionado un hepatocarcinoma. lo cierto es que la célula grasa siempre como decimos e insistimos en un ambiente de insulino resistencia esos ácidos grasos libres van al hígado donde forman parte constituyente de los triglicéridos del APOB de la VLDL y se secretan como VLDL a la circulación donde es atacada por la proteína transportadora de ésteres de colesterol y las enzimas lipoproteína lipasa y lipasa hormonosensible hacen que las LDL y las HDL sean pequeñas y densas lo que contribuye a los cuadros ateroscleróticos cardiovasculares que frecuentemente acompañan al final del hígado graso y que pasa con la grasa ectópica porque la grasa ectópica también puede depositarse en el endotelio vascular y aumenta los radicales libres produce difunción endotelial en la grasa perivascular donde se forman agentes vasoactivos citoquinas inflamatorias y ahí tenemos vasoconstricción como respuesta habitual la grasa intra y extra miocelular produce difunción e hipertrofia del ventrículo izquierdo lipotoxicidad y la grasa pericárdica acumula linfocitos T macrófagos y luego se forman citoquinas proinflamatorias todo esto y lo que hemos visto anteriormente contribuye al aumento de los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular que de hecho los pacientes que tienen estiato hepatitis o cirrosis mueren de enfermedad cardiovascular o hacen una cantidad de eventos significativamente mayores como lo pudo demostrar en este elegante trabajo el doctor Soderbergh y colaboradores donde se puede ver un acortamiento de la sobrevida en los pacientes que tienen en su hígado grasa más inflamación más fibrosis comparado con aquellos pacientes que solamente tienen en su hígado grasas únicamente ¿Cuál es el tratamiento del hígado graso? La primera línea del tratamiento es las modificaciones del estilo de vida para algunos autores debería ser baja en carbohidratos porque mejoraría la insulina resistencia el ejercicio aeróbico y de resistencia todo está destinado a disminuir de peso al paciente ya que está demostrado que una disminución del 5% del peso corporal significa una caída de la grasa hepática en un 30% si logramos un descenso de peso entre el 7% y el 10% además de caer la grasa cabe también la inflamación la necrosis el balonamiento de hepatocitos y con la cirugía bariátrica que habitualmente produce una disminución del peso corporal del 30% o más también hay una mejoría de todos los parámetros del hígado graso lo que está más discutido es si mejora también la fibrosis en cuanto a las opciones farmacológicas que hoy en día las tenemos la metformina que se ha mencionado es inefectiva la pioglitazona Lira y Glutide son efectivos esto está demostrado por biopsia por enzimas y por imágenes las estatinas niacinas fibratos y Orlistat está demostrado que son inefectivas la vitamina E da resultados mixtos demostrado por biopsia el ácido urso de oxicólico también resultados mixtos y la pentoxifilina es efectiva pero demostrado por biopsia pero en un número corto o pequeño de casos y acá tenemos un estudio llevado a cabo por el doctor Kenneth Cusi que es uno de los endocrinólogos y diabetólogos que mejor estudiado el hígado brazo en pacientes diabéticos y obesos donde demuestra que la pioglitazona versus placebo disminuye los constituyentes mejora los constituyentes de la estiato hepatitis incluso disminuye significativamente o produce una resolución del NAS comparativamente con placebo mejora la estiatosis el balonamiento la inflamación y la fibrosis del hígado o sea tiene resultados muy importantes luego tenemos este estudio LEN con el Liraglutide NAS donde se puede ver Liraglutide versus placebo como hay una disminución significativa del peso con Liraglutide de las enzimas hepáticas fundamentalmente alanina aminotransferasa y por último la resolución del NAS que fue significativamente mayor con Liraglutide versus placebo y luego luego tenemos también como novedad la semaglutide que es un agonista GLP-1 que todavía no está en el mercado pero quizá esté en el año que viene y donde se puede demostrar una disminución significativa del peso de las enzimas hepáticas y de la proteína C reactiva de alta sensibilidad que son marcadores inflamatorios que acompañan al NAS entonces es la fría y el hígado graso es la primera causa de daño hepático crónico algunas consideraciones hoy ya no se considera el hígado graso como un hecho inofensivo es la principal causa de enfermedad hepática crónica y trasplante aumenta significativamente el riesgo cardiovascular y 10 veces el riesgo de hepatocarcinoma en diabéticos tipo 2 y obesos en todas las personas con diabetes y obesidad se debe investigar hígado graso y viceversa por último y para terminar el hígado graso es la enfermedad hepática crónica más frecuente derivada de la obesidad la diabetes y el síndrome metálogo muchas gracias bueno muy bien muchas gracias doctor Weidman les recordamos que a partir de la próxima conferencia se abre el momento para las respuestas a las preguntas que nos hayan dejado a través de nuestra web me toca ahora presentar al doctor Ricardo Choso con quien nos une una relación de más de 10 años anualmente realizamos con él los congresos las jornadas de actualización en obesidad y nutrición el doctor Ricardo Choso se referirá al tema las consecuencias menos conocidas de la obesidad Ricardo es director de la carrera de posgrado de novesología de la Universidad Católica de Córdoba de Córdoba es jefe del servicio de obesología del sanatorio Allende de Córdoba docente universitario y es el presidente del décimo noveno congreso argentino de obesidad y trastornos alimentarios que se realizará el 4 y 5 de diciembre del corriente año de manera virtual adelante Ricardo muchas gracias muchas gracias Adriana y la razón por la que estamos aquí en binomio tiene que ver un poco con el trabajo que estamos haciendo en relación con el congreso argentino de obesidad y trastorno alimentario que tendremos los días 4 y 5 de diciembre y queremos también aprovechar este webinar para hacerles una invitación específica a este congreso quisiéramos irlos motivando interesando introduciendo un poco en la temática y viendo cómo la obesidad puede ayudarnos en un sinnúmero de patologías asociadas hijas algunas muy conocidas como quizás estamos muy acostumbrados a escuchar en relación con la diabetes con la enfermedad cardiovascular con la hipertensión y otras menos conocidas como es el hígado graso y como vamos a ver algunas otras a partir de la presentación que vamos a tener en breve quiero decirles que la idea de poder brindarles este espacio tiene que ver con ir preparándonos a este gran evento de fin de año así que gracias Grupo Binomio por su dedicación a difundir algo tan importante como es esta enfermedad y su prevención haremos tres consecuencias menos conocidas relacionadas con la obesidad hablaremos un poco de su alto costo o impacto económico hablaremos un poco acerca de la depresión y así como se acuñó el término de obesidad para hablar de la relación estrecha entre obesidad y diabetes como claramente nos explicó el doctor Weinman a quien agradecemos profundamente su exquisita conferencia que acabamos de tener y que sin duda disparará un sinnúmero de inquietudes y preguntas que podemos disfrutar luego su respuesta en el cierre con respecto a los costos económicos de la obesidad hay cosas que están ocurriendo y que es de alguna manera sorprendente como es el interés en las grandes consultores internacionales en la problemática de la obesidad cosa extraña hasta hace unos años atrás pero en este último tiempo se han involucrado un sinnúmero de instituciones bancos consultoras que de alguna manera no estuvieron nunca relacionados a los temas de salud pero que ahora ante la explosión de la obesidad y su incidencia en los altísimos costos han participado y están aportando muchísimos datos interesantes y sobre todo mucha investigación financiando investigaciones y bueno ellos están evaluando los costos que tiene la discapacidad la creación de espacios adecuados a partir de un fallo del tribunal europeo de justicia protegiendo un poco la población obesa en cuanto a determinar tareas menos pesadas etcétera como también evaluando la pérdida de competitividad las medidas que debieran tomarse para combatir la obesidad y sus costos todo lo que implica para las empresas poder ayudar a los pacientes con obesidad a crearles espacios saludables para poder tener una mejor contención de su enfermedad como también analizar los costos de la medicación entre los 10 medicamentos más vendidos hay por lo menos varios que están relacionados para tratar las distintas comorbilidades de la obesidad esta publicación que ha hecho justamente la organización mundial de la salud junto con mackenzie una consultora internacional que nos pone a la obesidad dentro de las tres principales cargas sociales en cuanto a costos y estamos hablando que después del tabaquismo después del armamentismo la violencia las guerras el terrorismo y antes que el alcoholismo tenemos a la obesidad generando un costo de 2.8 el pbi mundial a nivel de los países y esta es una muestra cabal de las consultoras trabajando junto a la organización mundial de la salud en este caso y el día martes que tuvimos la oportunidad de tener nuestra jornada científica de la sociedad argentina de obesidad la magister Rizzo nos trajo esta novedad que el año 2019 ella es funcionaria del ministerio de salud de la nación se había estimado que el costo en argentina para abordar los costos de la obesidad eran de estos números estratosféricos y obviamente no estamos en condiciones como comunidad ni como país de afrontar estos costos sin por lo menos preguntarnos qué podemos hacer para reducirlos y de alguna manera aliviar no sólo por los temas relacionados específicamente con las enfermedades hijas de la obesidad sino también como en el caso particularmente que nos ocupa hoy las hijas menos conocidas de la obesidad y estamos hablando del alto costo económico que tiene su padecimiento quizás este trabajo sea el más importante porque se analizaron 5.492 archivos a través de esta búsqueda bibliográfica sistemática de estudios para tratar de valorar dos cosas el costo que tiene la obesidad y también identificar las principales enfermedades relacionadas con ella y que elevan o son los responsables de esos costos fíjense que de esta evaluación de la calidad de los estudios analizados solamente quedaron 36 estudios de los cuales surgieron estos datos que vamos a comentar brevemente en cuanto a estos dos ítems y podemos observar lo clásico las hijas conocidas de la obesidad las hijas conocidas de las cuales no hemos hablado mayormente y obviamente hay enorme cantidad de estudios literatura congresos disertaciones y hoy hemos querido con el doctor Weinman abordar estos dos aspectos menos conocidos hemos escuchado del hígado graso no alcohólico y hoy estamos hablando de costos estamos hablando de depresión estamos hablando de dolor enfermedades comorbilidades asociadas mucho menos conocidos pero relevantes recomendamos y esta es una conclusión importante de este trabajo que las complicaciones y las enfermedades relacionadas con obesidad se incluyan en las historias clínicas es muy interesante ver cuando hay muchas de estas patologías hijas que hemos estado viendo recién y sin embargo difícilmente aparece el índice de masa corporal en la historia clínica o aparece el peso del paciente o aparece por ejemplo indicado el perímetro de cintura que nos evoca o nos ayuda a valorar la localización y no solamente la cantidad de grasa sino donde está ubicada esa grasa ya que hay enormes diferencias en las comorbilidades asociadas simplemente al índice de masa corporal elevado o al perímetro de cintura elevado por lo tanto fíjense ustedes que estamos abordando en estas recomendaciones de esta revisión enorme que se hizo que se deben considerar estas enfermedades adicionales relacionadas con la obesidad tales como la que trató el doctor Weinman recién y como las que estamos nosotros abordando y veremos enseguida específicamente algo sobre depresión han sido descuidadas su consideración a lo largo de estos años la obesidad constituye una importante amenaza para la salud pública nacional y mundial en términos de prevalencia e incidencia hemos visto todas las complicaciones mayores y menores más conocidas y menos conocidas pero también implica una carga económica para el individuo las familias y las naciones un aspecto que no había sido abordado profundamente hasta que esta asociación por ejemplo entre la organización mundial de la salud y consultoras internacionales de carácter relacionadas más con las evaluaciones económicas nos ayudaron a mirar este otro aspecto estos costos están relacionados con diagnósticos tratamientos transportes etcétera etcétera y los costos indirectos que tienen que ver con la pérdida de días de trabajo menor productividad discapacidad permanente mortalidad precoz todo esto ha sido puesto en números para tratar de ayudarnos a mirar de otro lugar esta situación tan importante existe un gradiente entre aumento del índice de masa corporal y los costos atribuibles a la obesidad hay un 40% más entonces de costos que los pacientes normopeso quisiéramos decirles que se ha acuñado así como dijimos que hace muchos años hablamos de diavesidad en estos últimos años se ha asociado los estados depresivos y la obesidad a través de enormes cantidades de estudios epidemiológicos ensayos metanálisis y se ha acuñado un nuevo concepto de pre obesidad por eso que la organización mundial de salud sabiendo que estas dos entidades son de enorme prevalencia nos están animando a la comunidad médica aunque no seamos especialistas ni en nutrición obesidad o psiquiatras o psicólogos abordar la temática de la obesidad y la depresión como algo que tiene que ver con la atención primaria de la salud y está al alcance de todos los profesionales del equipo de salud sencillas pero prácticas definiciones en cuanto a la obesidad y en cuanto a la depresión totalmente vigentes cuando hablamos de esta acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud fundamentalmente se está haciendo referencia a la eventualidad que en ese proceso de aumento de peso un paciente obeso pueda parecer saludable es decir la pregunta es ¿existen obesos saludables? bueno aparentemente son obesos que han iniciado un proceso de modificación de sus procesos metabólicos sobre todo si midiéramos PCR en estos pacientes si midiéramos insulina si midiéramos APOB si midiéramos todos los aspectos que tienen que ver con la inflamación metabólica veríamos que son pacientes que aparentemente pueden parecer saludables la depresión se caracteriza por la presencia de tristeza pérdida de interés o placer sentimientos de culpa falta de autoestima trastorno del sueño del apetito sensación de cansancio y falta de concentración el DSM-5 que apareció después de muchos años de estar vigente el DSM-4 nos puede ayudar muy sencillamente a poner sobre la mesa esta situación de alguna manera cuando están presente uno o más de los criterios mayores y por lo menos cinco de los criterios menores estamos frente a un paciente que padece un trastorno depresivo y tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad de que no existen causas orgánicas que pueden favorecer la presencia de síntomas similares a los depresivos como ocurre en los casos de anemia o de patología tiroidea particularmente el hipotiroidismo lo que hemos escuchado recién relacionado con obesidad no hace falta repetirlo simplemente que es la enfermedad crónica más frecuente y que el doctor Wendman nos alertó acerca del último encuesto nacional de factores de riesgo que se hizo por autoregistro pero cuando se hace por mediciones antropométricas ese 25% se eleva a 32.2 el porcentaje de obesidad que padece la población argentina así que estamos hablando de una presencia muy importante de la obesidad en nuestro medio la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo la principal causa de discapacidad mundial afecta todas las edades y condición social y de todos los países y es un trastorno es el trastorno psiquiátrico más prevalente y lo padece el 5% de la población mundial tenemos muchos aspectos entonces para hablar de pre obesidad y esto es lo que quería destacar por favor tome nota de esto la obesidad y la depresión se pueden diagnosticar de forma fiable y pueden ser tratados por no especialistas en el ámbito de la atención primaria recomendaciones de la organización panamericana de la salud OMS para el equipo de salud la relación entre la obesidad y los estados depresivos nos dice que los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos atípicos y los pacientes con trastornos depresivos atípicos tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad hay una relación bidireccional y convergente la obesidad puede ser la respuesta a ciertos antidepresivos como vamos a estar evaluando pero también la asociación entre obesidad y mala respuesta a los antidepresivos nos daría alguna explicación de por qué hay tanta dificultad en tratar la depresión en pacientes obesos que trataremos brevemente decir algún concepto fíjense ustedes que entre los antidepresivos que se utilizan en nuestro medio particularmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que se utilizan en el 30% de los pacientes obesos que son los que padecen algún trastorno hiperfágico recordemos que los inhibidores del selectivo de la recaptación de serotonina o IRS se lo utilizan en los trastornos alimentarios hiperfágicos fundamentalmente los trastornos de atracón en el síndrome del comedor nocturno estos medicamentos que inicialmente pueden ser muy útiles porque generan una disminución de peso tengamos en cuenta que en el largo plazo prácticamente son o neutros o algunos aumentan o algunos tienen un efecto desconocido o en el caso de la paroxetina que tiene un marcado aumento en el largo plazo de los antidepresivos prácticamente sólo el bupropión tiene una disminución muy marcada de peso en el corto y mediano plazo se postula una vía genética común que vincula la obesidad y la depresión que se refiere al polimorfismo del gen de la leptina ya que está asociado con resistencia a la respuesta de diversos antidepresivos aquí tendríamos un elemento común a la depresión y la obesidad el tratamiento de una de las dos enfermedades la obesidad o los trastornos depresivos es relevante para mejorar el curso de la otra patología y los pacientes con antecedentes de trastornos depresivos el bupropión fue significativamente mejor para mejorar el VEC este test de depresión muy sencillo que también podemos hacerlo con nuestros pacientes prácticamente requieren 10 a 15 minutos que el paciente puede completar en la sala de espera pérdidas de al menos 5% del peso inicial fue asociado con una mejoría significativa del test de VEC que es muy utilizado y aquí tenemos algunos mecanismos fisiopatológicos que relacionan la obesidad con la depresión vemos algunos componentes conocidos como la disfunción endócrina mecanismos proinflamatorios el estrés oxidativo vemos de alguna manera como el efecto directo a nivel de la toxicidad cerebral que genera la obesidad produce una neuroinflamación es decir que los tres componentes fundamentales que tiene la fisiopatología de la obesidad y depresión tiene que ver con estos tres ejes el eje de la desregulación del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal generado mayormente por el estrés esto va a generar un estado de ánimo desregulado que va a conducir eventualmente a la depresión que va a aumentar la desregulación del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal vamos a tener allí una serie de movilizaciones hormonales que van a generar trastornos metabólicos entre ellos como ha mencionado también el doctor Weiman la resistencia a la insulina aquí tiene un fuerte componente que va a favorecer la aparición de la obesidad y la obesidad va a generar el estado inflamatorio a través de la presencia aumentada de la grasa visceral y otra vez genera esto un ánimo desregulado por vía hipotalámico hipofisial y suprarrenal de alguna manera se cumple un axioma muy conocido que el estrés crónico engorda y el estrés crónico también deprime por lo tanto esta combinación tiene fundados momentos fisiopatológicos que podemos nosotros también evaluar el estado inflamatorio se encuentra en ambos pacientes perfectamente posible de evaluar ese aumento de citoquinas inflamatorias particularmente el aumento de PCR que debiera ser sistemáticamente evaluado en los pacientes con sobrepeso y obesidad y no olvidarnos de dos nuevos factores que influyen tanto en la obesidad como en la depresión que son los trastornos del sueño las amnias y el déficit de vitamina D que ha aparecido últimamente como una de las estrellas de la valoración de nuestros pacientes sistemáticamente así que recordemos que estos dos pacientes son mucho más vulnerables a padecer tanto obesidad como depresión la cirugía bariátrica y la depresión aquí tenemos un tema muy controversial el porcentaje de pacientes con trastornos depresivos disminuye el porcentaje de pacientes con trastornos depresivos disminuye significativamente del 32,7 al 14,3 a los 24 o 36 meses post cirugía bariátrica eso dicen muchos trabajos otros trabajos entre ellos uno muy prestigioso como el estudio sueco dice que la tasa de suicidio y agresión no fatal se duplica en los pacientes post bariátricos pero atención este mayor riesgo a la tasa de suicidios elevada a la agresión al mayor uso de antidepresivos en estos pacientes se dan un perfil particular de pacientes hombres fumadores con antecedentes de patología psiquiátrica previa y trastornos del sueño quiere decir que una de las claves para evitar el deterioro depresivo de nuestros pacientes bariátricos es que deben ser evaluados rigurosamente por los equipos de salud mental por los equipos de neumonología para descartar tratar previamente estas afecciones para que no tengamos estos fracasos terapéuticos por esta incidencia aumentada de la depresión la obesidad y dolor quiero decirles algunas cosas muy puntuales y sencillas relacionadas con esto que tiene que ver un poco con las complicaciones por acción directa de la obesidad solo las articulaciones fundamentalmente en la obesidad ginoide o femoroglutea donde vemos que hay menores complicaciones metabólicas sin embargo hay importantes complicaciones mecánicas como es por ejemplo la osteoartritis del eje entrenamos columna cadera rodillas tobillos pies talón y por acción indirecta donde el predominio de estas complicaciones tiene que ver por supuesto con la acción metabólica y que tiene que ver más frecuentemente con los tipos centrales de obesidad y que causan las conocidas enfermedades también de la diabetes 2 también la gota por hiperuricemia pero también sabemos que la acción metabólica genera otras enfermedades asociadas que las conocemos muchas de ellas hay una mayor cantidad de algunos tipos de cánceres hay trastornos digestivos como el reflujo gastroesofágico como la hernia y a tal pero yo quiero hablarles dos palabras en esto de tratar hoy a estas hijas menores de la obesidad de algunos desórdenes que tienen que ver con el dolor y particularmente con algún aspecto neurológico la osteoartritis en la obesidad generada por la inflamación de las articulaciones tiene mecanismos fisiopatológicos muy sencillos en primer lugar hay un incremento del peso sobre la articulación que va a afectar a todos los elementos celulares de la articulación esos adipocitos también de la grasa infrapatelar van a producir adipoquinas y exactamente las mismas que produce el aumento del tejido adiposo visceral por lo tanto este aumento de adipoquinas va a generar un incremento de la producción de un metabolismo chondrolítico a nivel de la articulación y va a inhibir la producción de los componentes de la matriz estructural de la articulación es particularmente relacionada con el colágeno es decir que los mecanismos fisiopatológicos de la acción directa del peso de la articulación y sus estructuras como la acción de la obesidad central van a generar adipoquinas inflamatorias que van a incrementar entonces la mediación chondrolítica y la inhibición de la producción de la matriz de colágeno recordemos estos sencillos conceptos y sobre todo esto que la sobrecagra articular tanto como el tejido adiposo son los que van a producir estos mediadores químicos que conocemos como citoquinas y que existe entonces este doble aporte de adipoquinas el tejido adiposo que las libera al torrente sanguíneo como conocemos a través de la grasa visceral y otro local a través de las células de la articulación y la grasa infrapatelar quiero hablarles dos palabras de la migraña relacionada con la obesidad los pacientes obesos con cefalea episodico tienen cinco veces más probabilidades de progresar la cefalea crónica diaria el riesgo de migraña episodica en pacientes con obesidad menores de 50 años se incrementa en un 81% hay un mayor riesgo de cronificación de la migraña episodica cuando existe obesidad la cefalea tensional y la obesidad para la cefalea tensional crónica se encontró un 40% mayor posibilidad de padecerla que en aquellos con un índice de masa corporal mayor o menor a 35 se encuentran mucho más presente la cefalea tensional crónica y el síndrome de hipertensión intracraniana benigna y obesidad sabemos entonces que esta cefalea secundaria relacionada con la obesidad está también presente en un 84% o 90% de las mujeres que padecen obesidad las mujeres que tienen esta hipertensión intracraniana benigna la obesidad es comórbida con migraña episodica y crónica el riesgo general de migraña se incrementa con el aumento de peso la obesidad es un factor de riesgo para el dolor de cabeza en general así como para la migraña episodica y la migraña crónica varios péptidos para ir finalizando hipotalámicos proteínas y neurotransmisores involucrados en alimentación contribuyen a la fisiopatología de la migraña o prestemos atención a este protagonista la serotonina la orexina y las adipoquinas pero la serotonina que utilizamos en muchos pacientes para corregir desórdenes hiperfágicos no sería lo más adecuado en los pacientes que tienen sintomatología o antecedentes migrañosos o de cefalea la bc es un factor de riesgo modificable para la migraña por lo que es importante para el tratamiento conocer la eficacia de los programas de pérdida de peso no quirúrgicos o quirúrgicos quisiera cerrar con algo que siempre me entusiasma y es todo lo que podemos hacer en el consultorio más allá de todo lo que podemos aportar desde la técnica desde el saber y que tiene que ver con la empatía con esto de ponerse un poco en el lugar del que sufre sabiendo que el que viene a expresar su dolencia está expresando mucho más que una limitación física está expresando también muchas veces miedos está pensando en su familia está pensando en su sitio en su trabajo en su organismo etcétera por lo tanto quiero recordarles un concepto siempre vigente el mejor fármaco es la palabra moviliza los mismos transmisores que un psicofármaco muchas gracias por acompañarnos ahora le invitamos al doctor Weidman a sumarse a este pequeño tiempo que vamos a disponer para las preguntas que nos vamos a dar ¿hay alguna actualización que los diabéticos maltratados tengan mayor posibilidad de contraer COVID-19? ya está una pregunta bien de coyuntura diríamos Jorge ¿verdad? los diabéticos maltratados lo que no no está probado que tengan más COVID-19 lo que sí está totalmente demostrado que la evolución la evolución del COVID-19 en los diabéticos es mucho más tórpida y muchas veces puede terminar siendo fatal en los diabéticos o sea la evolución es lo que marca la importancia del tema ¿no? muy buena pregunta Ricardo y también nos preguntan si la obesidad tiene obviamente estamos hablando de semejantes entidades como la diabetes y la obesidad si tiene mayor incidencia obviamente el paciente obeso es un paciente de riesgo fundamentalmente porque es un paciente que tiene su sistema inmunológico deprimido pero también porque tiene un tiempo de eliminación del virus debido a la disminución de su dinámica respiratoria una permanencia del virus en vías aéreas que duplica la de la población no obesa es decir que una persona obesa en algunos estudios dice que deberían hacer un tiempo de aislamiento del doble es decir deberían estar 28 días aislados porque es lo que tarda el virus en eliminarse en los pacientes obesos así que también tenemos aquí cosas que aportar desde la obesidad también es un proceso inflamatorio crónico como dijimos y acá juega un rol muy importante la tormenta de citoquinas que están aumentadas las citoquinas proinflamatorias en los obesos y puede darse lo que se denomina la tormenta de citoquinas exactamente exactamente es decir tenemos muchísimas afinidades en esta pandemia doble que hablamos cuando hablamos siempre de diabetes y obesidad y por supuesto enorme cantidad de producción de trabajos relacionados con de alguna manera el riesgo de COVID-19 en nuestros pacientes motivo de nuestras conversaciones en esta tarde doctor Weidman no sé si a lo mejor se entendió mal alguna afirmación suya porque la metformina no es efectiva para la diabetes tipo 2 pregunta no creo que haya sido esa la expresión suya no 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 la metformina la metformina es desde ya la primera línea en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el mundo entero lo que yo dije es que es inefectiva en el hígado graso como tratamiento del hígado graso per se exactamente eso que quiero que quede bien claro la metformina es primera línea en el tratamiento de la diabetes tipo 2 perfectamente y es fíjense junto con la pioglitasona la metformina en el obeso diabético es los únicos medicamentos que se consideran inmunoprotectores frente a COVID-19 pioglitasona y metformina se los ha planteado como aportes importantes para la inmunoprotección en pacientes obesos y diabéticos y una pregunta un poco para nuestra área si Naltreva la combinación donde contiene uno de los medicamentos que estuvimos mencionando Bupropion es efectiva sumada en la Altrexion en este caso es efectiva para ayudar a bajar de peso a pacientes con obesidad definitivamente sí es un excelente recurso y justamente una de las razones por las que hemos mencionado el aumento del costo de la obesidad como una de las hijas menores no abordadas habitualmente no menores porque no son importantes sino porque son desconsideradas lo que hemos hablado hoy con el doctor Weidman el hígado graso no alcohólico el costo económico la depresión el dolor articular la osteoartritis la migraña son hijas menores no porque no sean importantes o frecuentes sino porque han sido descuidadas en la consideración clínica y efectivamente este medicamento que están mencionando Naltreva que es la asociación de Bupropion con Naltrexion es un excelente medicamento que asocia estos dos componentes para afectar al hambre fisiológico pero también al hambre hedónico el comer por ansiedad el comer sin hambre así que son es una herramienta muy útil que tenemos en nuestro medio como también la aparición recientemente del iraglutida que también es una excelente herramienta y ambas son moléculas que aún no son generalmente cubiertas o mayoritariamente cubiertas por las distintas entidades de protección social por lo tanto esto también eleva los costos de los tratamientos de nuestros pacientes y quizás una pensando en el tiempo transcurrido ya estamos tratando siempre de rondar la hora hora 10 quisiera preguntarle doctor Wagner nos preguntan un poquitito si usted tiene algún protocolo estándar para estudiar el hígado graso no no lo que hacemos nosotros somos diabetólogos clínicos ¿no es cierto? o sea el hígado graso hay que sospecharlo en todo diabético tipo 2 en todo diabético tipo 2 y más si es obeso hay que sospecharlo por supuesto que las enzimas son muy importantes pero también las imágenes ¿no es cierto? la ecografía hay estudios nuevos que se llaman elastografía en caso de que ya uno sospeche la presencia de fibrosis pero eso y si no obviamente la derivación a un gastroenterólogo o un hepatólogo ¿no? bien bien perfecto y siempre recordemos un elemento común que estamos viendo con el doctor Guayna en esta tarde el dosaje de PCR de APOV son por supuesto de insulinemias basales y posingesta glucemia basal y posingesta de alguna manera estamos hablando de elementos básicos de valoración de nuestros pacientes hay un comentario con el que quisiera quizás a lo mejor cerrar y dejar la última palabra al doctor Weidman si quiere hacer algún aporte que puede haber quedado en su consideración hacer en el cierre acá nos nos dice uno de los asistentes a nuestro encuentro esta tarde que el tratamiento parecería ser que deja fuera del consultorio la cultura y la industria alimentaria estaría generando muchísimo daño a la gente ¿cómo lo abordamos? es cierto es cierto tenemos que ser honestos la producción tremenda el crecimiento que ha habido en la venta de productos ultraprocesados y las escasas defensas que tenemos las sociedades frente al potencial económico de mega empresas de producción de alimentos ultraprocesados cuyos capitales son a veces parecidos a los de algunos pequeños países para que ustedes tengan alguna idea de lo que estamos hablando invierten monstruosas sumas para generar consumos y hábitos insalubres en niños adolescentes jóvenes y adultos consumiendo productos muy ricos en azúcares en sal en grasas y estos nutrientes críticos junto también a otros aspectos como la clasificación del nivel de procesamiento de los alimentos son abordados por dos documentos imprescindibles que debiéramos leer todo profesional de la salud la clasificación de alimentos NOVA de la organización panamericana de la salud y OMS junto con el perfil de nutrientes de la misma producción OPS OMS por favor esta clasificación de los alimentos según su grado de procesamiento o según sus componentes y sus cantidades de nutrientes críticos son imprescindibles para cada uno de nosotros y quiero decirles algo alentador estamos animando a nuestros pacientes a volver a la cocina de alguna manera casera los países que más han resistido como en el caso de Perú por ejemplo o Bolivia en estos años han sido poblaciones que han resistido mucho como estrategia nacional a la penetración de la publicidad de empresas que venden productos ultraprocesados y por lo tanto su índice de masa corporal es directamente proporcional o en este caso inversamente proporcional a la venta de alimentos procesados es decir cuanto menor es la cantidad de alimentos procesados mayor o menor es la cantidad del porcentaje de índice de masa corporal y que han hecho estos países han priorizado la comida tradicional de sus culturas animemos a nuestros pacientes a dedicarle tiempo a sus comidas culturalmente históricas doctor Weidman le voy a dejar la última palabra por lo que usted crea conveniente yo quiero agradecerle a usted Ricardo doctor Choso y al grupo Binomio y a los asistentes a esta reunión solamente recordarle que en todo diabético estudiar la presencia de hígado brazo y en todo hígado brazo a su vez estudiar si no hay una prediabetes o una diabetes ya abierta nada más que eso muy bien muchas gracias muchas gracias Binomio seguimos trabajando para la realización del congreso argentino de obesidad y trastorno alimentario el próximo 4 y 5 de diciembre los esperamos Adriana gracias excelentes disertaciones doctor Jorge Weidman doctor Ricardo Choso quiero agradecerles a la gran cantidad de personas que se han conectado a quienes hicieron sus preguntas y generaron este debate tan enriquecedor les pido que estén atentos a nuestras redes sociales a los fines de enterarse de las novedades en la continuidad de este ciclo de eventos virtuales de conferencias virtuales 2020 de Grupo Binomio nos vemos en la próxima chau hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.